el cristiano delincuente a los malos y ya no que cristo viene y no lo vio diciendo mi cuerpo se encuentra ahora me cantaron tres meses yo quiero quien confiar el telibra del lazo cazador de la pesta de el abrigo del artismo morará bajo la sombra del onipotente diré yo yo va esperanza mi castillo mío mi dios en quien confiaré el telibra del lazo cazador de la pesta de lazo cazador de la pesta 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 lazo cazador de la lazo lazo cazador lazo cazador lazo cazador el capítulo abrigo del artismo morará bajo la sombra del onipotente diré yo yo va esperanza mi castillo mío mi dios en quien confiaré el telibra del lazo cazador con su pluma yo me dio en quien confiaré el telibra del lazo cazador con su pluma con su pluma La pongo pa la calle, los domingos pa la iglesia. Cambia las cosas. Eh. ¡Eeeeh!